Esta es la voz experta. Muchísimas gracias. Le agradezco su participación porque siempre tocamos temas de interés. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjate que en primer lugar, ahorita nada más quiero redondear el tema que tocamos la semana pasada, del regreso a clases. Hoy más de 350 mil alumnos regresan a las aulas. Me consta la participación de los padres de familia en relación, junto con las autoridades y de los alumnos, de arreglar sus escuelas, de pintarlas, barrerlas, ponerlas en condiciones óptimas para que los chicos regresen con la alegría de estar nuevamente en las aulas, con la gran disposición de los maestros. Hoy los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria tendrán una verdadera oportunidad de consolidar el tema educativo y sobre todo que estamos formando a los hombres del futuro y las mujeres del futuro en relación al desarrollo de Morelos y del país. Sin embargo, hay un tema que quiero tocar y que creo que es de vital interés también, que es el tema del aumento al transporte público que se ha planteado por las organizaciones del transporte. Yo creo que aquí lo que equivale a poner una mesa de diálogo donde se puedan concertar los acuerdos para que no se afecte a la ciudadanía. Lo que se plantea en este momento es el aumento del 40% del aumento al transporte público y creo que las condiciones no se tienen que dar de plumazo, sino por acuerdos. Primero, valorar en qué condiciones se encuentra la ciudadanía para el pago o no pago de las condiciones económicas del transporte público. A otra circunstancia hay que valorar en qué condiciones están las unidades del transporte público. Veo que hay unidades que tienen más de 15 años en el servicio y verdaderamente dejan mucho que desear. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre las posibilidades que a través del diálogo podamos concertar los acuerdos, que salgan beneficiados los transportistas, que salga beneficiado principalmente la sociedad, pero la autoridad no se puede hacer un lado en un compromiso social. Y creo que ahora el gobierno del Estado tiene la obligación formal de atender tanto a los grupos sociales como a los transportistas, pero sobre todo que no se afecte la economía de la sociedad dadas las circunstancias económicas que vivimos actualmente. Ese es mi comentario, esperando que sea de utilidad para tu auditorio, Tere. Así es, es de suma importancia hoy que es el regreso a clases, que como ya lo ha señalado miles de alumnos regresaron a las aulas, hay quienes están ingresando a primer grado, hay quienes se reintegran a segundo, tercero o el nivel, el grado que sea, pero bueno, también es muy importante el apoyo que se da como padres de familia y que nos debemos de sumar a este apoyo para el bien de nuestros hijos al apoyar a los planteles educativos. Así es, Tere. Muchísimas gracias, como siempre le agradezco su participación y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, es Matías Anasario Morales, la voz experta de todos los lunes. ¡Suscríbete!